Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les presentamos un novedoso producto, humidificador ultrasonico de 300 mililitros. Como pueden observar bien en esta presentación, voy a ir acercándolo a la cámara para que ustedes puedan verlo. Este humidificador ultrasonico va a permitir humedecer aquellas zonas secas de nuestro hogar o nuestro centro de trabajo. También va a ayudar en lo que es la humectación de nuestra piel y va a ayudar a descongestionar nuestras fosas nasales. A veces cuando nos encontramos con la gripe, voy a hacer, voy a abrir el producto para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene. Bien, y encontramos lo que es el manual o el manual de instrucciones, el humidificador ultrasonico con entrada USB, ahí lo voy a acercar para que ustedes vean, con entrada USB, ya sea para conectarlo en nuestra laptop o también podemos adaptarlo con nuestro cargador de nuestro celular. Y por último, tenemos un filtro repuesto para nuestro humidificador. En este momento voy a hacer la demostración del uso de nuestro producto. Voy a abrirlo solamente girando y puedo ver que trae esto de acá, ya trae un filtro, ya sea cuando el filtro esté deseamos cambiarlo, solamente vamos a girarlo, vamos a girar y vamos a jalar así. Ahí vamos a poder cambiar nuestro filtro, pero en este momento yo voy a hacer funcionar con este. Entonces voy a colocarlo nuevamente y voy a girarlo, nada más. Como les había indicado, solamente es de 300 mililitros y para hacer funcionar solamente tenemos que utilizar lo que es agua pura. Voy a colocar mi agua hasta un cierto límite del envase para enseñarles cómo es. Ahí está. Y si gustamos, lo podemos colocar esencias solamente de 3 a 5 gotitas. ¿Por qué de 3 a 5 gotitas? ¿Qué pasaría si nosotros excedemos con el uso de la esencia? Vamos a hacer que nuestro humidificador se queme. ¿Ya? En esta oportunidad yo ya no voy a utilizar lo que es la esencia. Voy a colocarlo. Y voy a girar nuevamente y ahí voy a cerrar. Voy a dejar de 3 a 5 minutos que mi filtro que está acá adentro se absorba el líquido. Después de haber dejado remojar o que absorba nuestro filtro de 3 a 5 minutos en el líquido, voy a hacer el uso ya de mi humidificador. Para eso yo también ya tengo acá mi adaptador. Lo coloco y voy a enchufarlo. Ahí está. Para prenderlo, voy a dar un ligero toque acá en el botón verde y va a prender. Ahí pueden observar que ya está en funcionamiento. Este humidificador tiene dos formas de funcionar. Ya sea así, de forma no pausada que bota nuestro vapor y dando otro ligero toque va a empezar a arrojar lo que es este, el vapor de manera pausada. Ahí está. Dando el tercero ligero toque ya se apaga. Es muy importante recordarles que nuestro producto también se apaga de manera automática al finalizar lo que es el contenido del agua. Bueno, este producto lo podemos encontrar en John Massa Highport a través de Facebook, Twitter, Mercado Libre y Linio. Información adicional al producto lo vamos a dejar en la parte de abajo, en la descripción del video. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.